La compañía teatral La Bola de la UAP presentó la puesta en escena El viaje de Ulises, de Verónica Maldonado, bajo la dirección de David Ramírez, el pasado 11 y 12 de marzo en el marco de la Muestra Regional de Teatro que se lleva a cabo en el estado. Ulises vive con su abuela Clara desde pequeño. Todas las noches la abuela le narra cuentos fabulosos y una leyenda en particular, la odisea, que hace salir de un libro que guarda en el armario. La abuela le cuenta muchas historias a Ulises, menos la que quiere escuchar, la de sus padres, guardada en un armario que para abrir tendrá que emprender un viaje divertido, fantástico y a veces peligroso. La historia surge a partir de la lectura de una nota informativa que hace Verónica Maldonado. En ella se habla del caso de una pareja de activistas colombianos que fueron sustraídos de su hogar, quienes antes de que se consumara el delito lograron esconder a su hijo en el clóset. Así, la autora de la obra decidió enfocarse en la mente de ese niño y tratar de dar voz a la pregunta ¿dónde están nuestros desaparecidos? Con una escenografía variada que incluye efectos especiales, esta pieza le habla de manera amena a los niños acerca de la violencia y las desapariciones forzadas, un tema que se vive día con día en el país y que los niños ven y escuchan en la televisión sin terminar de entender de qué se trata. Ulises emprende una travesía en la que se enfrenta no sólo al origen de su propia existencia, sino también a los temores, tanto del presente como del pasado y el futuro, para volver a casa. Sin embargo, ello implica enfrentar a terribles monstruos. La Muestra Regional de Teatro de la Zona Centro continuará el próximo 18 y 19 de marzo con la presencia de Oaxaca en la obra El Diario Secreto de Edesmona.